Con amor y cariño para mi tierra, Fumaguaquina. Las familias del sector urbano de Pumahuaca observan con agrado el nuevo rostro que tendrá la capital distrital, pues continúa en marcha la pavimentación de sus principales calles. Tierra de gran tradición, pueblo de mi granja. Tranquilo porque a la verdad que nunca habíamos pensado, pero parece que se está haciendo una realidad lo que nuestro candidato y alcalde que nos ofreció tantas veces en su campaña y eso está, me parece, haciendo exactamente. Creo que no sería esto la única obra, sino que ojalá tenga sus esfuerzos y siga trabajando más. Después de ser vías de circulación llenas de polvo y lodo en tiempos de lluvias, 17 cuadras del sector urbano de Pumahuaca estrenarán pavimento gracias a la gestión realizada por su municipio. A esto se suma el primer proyecto conseguido por un monto de 320 mil nuevos soles invertidos en la pavimentación de tres cuadras en la calle Bolognesi. Somos testigos todos, ¿no? Básicamente lo que es la salud. Todas veces que estamos en época de verano, la polvadera que tanto de niños hace a la población, a los niños, básicamente. Lo otro que Pumahuaca va a tener otro rostro. Va a cambiar automáticamente la zona urbana de Pumahuaca, dado que va a estar casi todo el distrito mismo con las principales calles y avenidas pavimentadas. Desde el inicio de nuestra gestión hemos podido sacar dos proyectos para pavimento en el distrito de Pumahuaca. Un proyecto, el primer financiamiento que hemos logrado ha sido el pavimento de la calle Bolognesi, por un monto aproximadamente de 320 mil soles consistentes en tres cuadras de pavimento. Y luego, otro estudio hecho en nuestra gestión, desde el perfil del expediente técnico, el financiamiento de lo que es el pavimento, por 17 cuadras aquí en la zona urbana de Pumahuaca. Eso quizás se retrasó un poco la ejecución del proyecto, el proceso de licitación, toda vez que avanzamos con lo que era el trabajo de la red de tubería de agua y desagüe en la zona urbana. Dado que hemos concluido con esto, que el proyecto de saneamiento está bastante avanzado, ahorita creo que ustedes son testigos de cómo se está avanzando con el pavimento. Igual, por el monto se ha metido a un proceso de licitación, hay una empresa ganadora y para qué creo que la población se testiga que se está cumpliendo con todos los criterios técnicos y los requisitos que manda el expediente técnico. Pensamos que en un periodo de mes y medio o dos meses estamos concluyendo con este importante proyecto. Con una inversión de un millón y medio de soles, la Municipalidad Distrital de Pumahuaca cumplirá con el objetivo de pavimentar las calles Atahualpa, Bolívar, Lamar, Santa Rosa, Zenón Cervera, Yaguenta, Vives y San Martín. Y vale resaltar que en todos estos proyectos de envergadura que así consideramos hay contrapartidas por parte de la Municipalidad, llámese en el saneamiento de agua y desagüe del pavimento de aquí, de las calles, en los dos proyectos. Eso espero yo porque en mi calle hace años que he estado acá con esto así, ya que el Patrón San Martín lo pasamos todos los años un poco feo, tienen que rellenar cada tiempo fiesta. Con esto yo creo que ya termina todo y no vamos a sufrir en eso. No, por supuesto, nosotros acá estamos muy contentos, ¿no? Casualmente yo estaba conversando con Filo a ver si lo hacen hasta allá en mi calle. Bien, está bien que está haciendo así. Está bonito, claro, está bonito. Ojalá que quede bien. Ah, claro, si es que el alcalde queda bien, se sigue apoyando hasta el fin. Claro, claro. Pero no solo la capital distrital se beneficia con estas obras. El alcalde Pomahuacino indicó que el centro poblado de Palo Blanco cuenta ya con calles pavimentadas en lo que va de la gestión. Así mismo hemos sido beneficiados con otro proyecto, lo que es en el centro poblado de Palo Blanco. Hemos podido paventar la avenida principal con recursos del Ministerio de Vivienda, mejorando mi barrio y contrapartida de la municipalidad. Asimismo, en la calle Artidoro Díaz, la municipalidad ha pavimentado una cuadra. Y lo que también debo aclarar a la población e informar con el deber que tengo como alcalde, que para hacer este pavimento la municipalidad ha corrido con los gastos de lo que es el cambio de la red de tubería, de agua y desagüe. Porque no era lógico de que pavimentemos teniendo una red de tubería en pésimas condiciones. Con estas obras de gran importancia, Pomahuaca apunta a convertirse en uno de los mejores distritos de la provincia de Jaén. Solo la unión de sus autoridades y el pueblo hará que el desarrollo humano siga consolidándose por el bien de todos y todas. Claro, sí, muy amable, está bien, muy bien, muy bien. Yo, de mi parte mía, lo felicito. Sí, el señor acá está muy bien trabajando acá. Desde mucho tiempo viene trabajando bastante acá. Así debe ser la autoridad municipal. Sí, el señor aquí está muy bueno.